TELENOVELAS Con una programación dirigida a todas las edades llega primordialmente a mujeres de todos los niveles socioeconómicos de más de 30 años, colocándose como la mejor opción de entretenimiento para ellas y logra una afinidad de 144% y 175% en amas de casa. En TELENOVELAS LLEGAMOS A LAS EMOCIONES